La creación del teatro Está avanzando esta creación del teatro que empieza por el subsuelo, empezamos por las bases que está justamente al lado de este Palacio Otamendi un palacio histórico, es un patrimonio cultural día a día está avanzando, pueden también apreciar empieza a tomar toda la forma exterior, toda la restauración la puesta en valor, de toda la limpieza de los ladrillos de los revoques, la cubierta que es otro cierre importante, digamos, de la carcasa de este palacio y asimismo la impronta que va a tener este teatro de estilo moderno, va a tener una capacidad de 500 espectadores con este subsuelo va a permitir tener un sector de estacionamiento en conjunto, el teatro, el palacio y todos los espacios exteriores que es la plaza, va a ser un centro cultural estamos teniendo un muy buen avance de obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!